Hay una disposición municipal que está diciendo que en este momento no se deberían estar podando árboles, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que la gente sigue por ahí en menor medida que otros años, pero está podando, ¿no? Bueno, seguimos pidiendo la colaboración de eso. No obstante eso, el destino de las ramas a partir de ya la semana que viene, que cuando terminemos de cerrar hemos dejado aquí una zona de transición donde están siguiendo, están viniendo las ramas todavía aquí, que la semana que viene ya hacemos el cierre definitivo, el tapado de esa área de transición y los retos de poda van a pasar a ir a la planta de calle Chubut, en donde se ha dispuesto ahí una máquina chipeadora con el objetivo de, en el mediano plazo, lograr constituir el banco de leña, es decir, que esos restos de poda puedan ser chipeados en una parte y después ir armando algún banco de leña para tener, a lo mejor en el invierno que viene, algo de leña para ofrecer a los vecinos que más lo necesiten, ¿no? Secretario, y este lugar, ¿para qué va a ser utilizado? Porque este lugar es propiedad del municipio, ¿no? Este lugar hoy por hoy queda lo que se llama en el periodo de transición, digamos, uno tiene que esperar un cierto periodo de tiempo porque la basura, digamos, que quedó abajo va a ir trabajando, se va a ir, digamos, recompactando, se produce un proceso biológico y posteriormente este tipo de lugares se pueden utilizar fundamentalmente para espacios verdes, está prohibido por legislación que pueda ser utilizado para el asentamiento de viviendas. Yo lo digo hoy, de acá a lo mejor 10, 15 años, acuérdense de que acá no se pueden plantar viviendas, no se puede construir de ningún tipo, normalmente este tipo de espacios se utilizan para áreas de forestación que hoy ya vamos a estar plantando unos arbolitos, la idea es que esto se reforeste, que sea una especie de pulmón de la ciudad, eso se hace con el correr de los años, hay que dejar un par de años largos, 4 o 5 años hasta que esto se estabiliza y después hacer una buena forestación y que sea un espacio verde para ser recuperado de esa manera. No se le puede dar más que ese tipo de destino. Con respecto al Depósito Norte, nosotros el primer cierre que habíamos hecho lo hicimos con una empresa, con una licitación, ahí nos sirvió un poco la experiencia para ver cómo se trabajaba en estos ámbitos. Paralelamente a eso, también el municipio pudo adquirir una maquinaria pesada que hace años que no lo hacía y tomamos el desafío de venir a este lugar que era más pequeño, que era más manejable para ver a ver si lo podíamos llevar adelante con recursos propios. El trabajo la verdad que quedó bien y ahora tenemos planificado el cierre de otra hectárea del basural, hemos hecho las mediciones, tenemos todo planificado ya, todo con recursos propios y deberemos decidir en los próximos meses si lo hacemos por administración o llamamos a una nueva licitación. La idea en primera medida sería hacerlo como lo hicimos acá, hacerlo también en el basura del norte.